Este sábado 29 de septiembre, Bucaramanga FSC se jugará el paso a la gran final del microjútbol profesional colombiano. Nuestro equipo recibirá en el Coliseo Bicentenario a las 8 de la noche, a P y Z de Bogotá, en un partido que entregará cupo a la gran final del torneo. El Quinteto Amarillo empató como visitante y quiere sellar la clasificación en casa y con su gente. Boletas a 5 mil pesos. ¡Vamos todos al Bicentenario! Sintronízate con el deporte. Canal TRO. Nuestra región, nuestra televisión.